¿Qué onda amigos? Aquí ando en mi clan Fingerboards, me voy a echar un skate con el David Padilla Pero algo diferente, él va a estar en la Fingerboard y yo pues en el skate ¿Me vas a ganar o qué? Supongo que sí, ¿quién sabe? No, voy a poner los más difíciles, los que se puede hacer en Finger Sí, sí, los perros ¿Saben qué sale, no? El problema es que él lo va a hacer aquí y yo hasta, hasta, hasta Pero va, vamos a empezar Empiezo Vamos allá pues, me toca poner ¿Me sigues o dónde te quedas? No, te sigo A lo mejor ponte en medio Nada más chido Ahí quedas ahí, ya vamos a empezar la switch Switch front Switch front Estamos aquí, switch front side Ahí está Ya Voy a poner este, el marcador Este es el marcador Sí Este seré yo y este será el Padilla Vea Date Me toca poner Bueno amigos, él va a tener las reglas de Fingerboard O sea, tú vas a tener las reglas de Fingerboard Vas a decir el truco antes Ah, sí Ah, sí Va, ¿qué truco? Flip ¿Un flipcillo? Sí Va Sí Ya No, sí No, sí No, sí Ahí está Yo ya llevo una letra con el facilón El flip El flip Ahora, ¿qué vas a poner? Tres flip ¿Tres flip? Va Sí ¡Sí! ¡Oh! Bueno amigos, ya no vamos a ir y regresar Ya encontramos esta mesita Y ya, pues ya que va a estar más fácil Bueno, así que vamos una a cero, ¿no? Sí, una a cero Yo creo que hay que flip Ya falla, ¿no? Jajaja A ver, vamos Ya, sin parar, ¿no? Venga Venga Así es ¡Uuuh! ¡Dos! ¡Dos! Jajaja Ya falla Creo que voy a tomar esto Creo que ni me va a dejar ni respirar ¡Va! ¡Ahhh! ¡Fake it, refiro! ¡Vaya huevo! Switch, front shove it Switch, front shove Venga ¡Uuuh! Y ese truco está perro Ese truco está difícil en finger Sí, 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 sí Tú eres mi primera ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Ojalá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a subirle el nivel! Sí, se va a adelantar el segundo ¡Helphlin! ¡Shit! ¿Lo vas a sacar? ¡Ya voy a arriesgar con todo! ¡Venga, venga! ¡Ouuh! ¿Fake it, trifle? Fake it Inward Inward Nada ¡Uy, Dios! Amigos, este men se está quedando muy cerca de ese truco Y eso no... Eso no quiere salir y es a la 1s Vamos a ponerte unos perritos Oh, va, va Tri-flip, front-side-rever No, pues ya llevo 3, ¿no? Tri-flip, front-side-rever Nunca lo he hecho en mi vida, pero... Será la primera vez Ahí estaba Más o menos Pero al menos ya sabemos que lo más Otro truco para practicar más Empecemos con algo de nobly, ¿va? Va, 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 eso sí Eso sí, eso sí Esa sí me prende, eso sí Llevo 3, va Nobly Ay, pendejo Nobly, ¿qué? Nobly, oly Va, eso ya aquí la... Venga Nobly, flip Nada Nada Venga Uy, ya sé que te voy a poner este truco para... Que no puedas estar aquí de nada Nooo Ya me... Ya me rompí 20, wey Adiós muñeca Adiós 3,5 Creo que sí se puede, pero si empiezas es como que así, ¿no? Sí Así Así y hacia atrás Algo así, pero... Ya perdí el insta, cabrón Está acá Va otro 360, yo creo, ¿eh? Nooo... ¿Fulca? Sí Madres Uy No, mami... No, mami... ¡Pero! ¡Jaja! ¡Oh! ¡Shit! Eso sí estaba difícil, ¿eh? Sí Sí Pero vas... Venga Ya, esto ya se puso interesante, ya llegó el punto interesante Vuelta, ¿no? Vuelta, ¿no? Vamos, vuelve ¡Mierda! Es que sí salió, gente Voy a volver a hacer el mismo en Nolli 360 Fun Shop ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¿Qué pasa? Ah... ¿No te habrás atorado con esto? En 660, de hecho ¡Mierda, vi! Madres Va, pero no hay pegs, vas Backside flip ¡Va, backside flip, backside flip! ¡Venga! ¡Oye, jaja, salga! ¡Ja! ¡Venga, venga, venga! ¡Ese sale... Sale cada... Cada mes ¡No! ¡No! ¡Raspe, ni raspe! ¡Va, jaja! ¡Va, jaja! A ver si sobre... Con esa sería tu cuarta ¡Ah, sí! ¡No! ¿Sí, no? ¡Sí! ¡Flip! El flip... ¡Thank you flip! ¿Ahorita? El... El... Backside... Y el backside flip ¡Cuatro! ¡Ya es la quinta! ¡No, man! ¡Ese no me sale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Amigos, estoy a una de ganar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba! Te doy otras dos ¡Ja, ja, ja! Sí, porque sí lo estás pisando, es justo El de compas y el de... ¿Por qué sí? El de compas y el de compas por dos ¡Ahí está! En la otra sale, en la otra sale ¡Ahí está! Esta es por hacer el video más largo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Lo cayó, amigos Eso es bueno, eso es bueno ¡Venga, venga! Sí, sí Muy bueno, muy bueno ¡Adenouli! ¡Ah! ¡No, no, no, no! Eso está complicado ¡No! ¡No! ¡No voy a sacar a alguien gris! Está, tres letritas ¡Ah! ¡Ingua! ¡Adiós! ¡Madres! ¡No, sí! ¡Si pudiera! Ya estamos parejos, ¿no? Amigos, 4-4 Estamos parejos Ya sé con qué te voy a matar Eso me dio miedo, esas palabras me dan miedo ¡No, no vete! ¡Switch Barrier Flip! ¡Switch Barrier Flip! ¡Pfff! ¡Quierra! Yo creo que te voy a copiar el truco ¡Oh! ¡Sí! ¡Va! ¡Uy! ¡Keep it! ¡Uy! ¡Uy! Para más comodidad, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Double flip ¡Uy! Te habías caído como yo hace rato ¡Sí! ¡Ay, sí! Se siente muy feo cuando caíse ¡Oh! 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 Sentí que se me tronó mi padre, eh ¡Shit! ¡Sí! Sentí que se escuchó la maderita crujera Creo que se tronó, eh Se tronó un poco más de ahí ¡Madre! No, no lo sé Va, va, va Pues ya, este fue el fin del Hombre Araña, ¿no? Este será el fin del Hombre Araña Yo creo que sí ¡Nunca lo he hecho! Salió algo feo, pero... ¡Salió! ¡Oh! Sí, sí lo caes No creo, pero... Sí lo caes Sí lo caes, sí lo caes Verán que sí lo... Verdad que sí lo caen... Van... Sí lo caen Ese solo dio una El victorioso ¡Venga! ¿Qué tal? Bien, estuvo chido Estuvo chido Yo creo que una revancha después, ¿no? Sí Una revancha Díganme en los comentarios Sí, que díganme en los comentarios si quieren revancha Sí, que díganme en los comentarios si quieren revancha O a ver qué más hacemos con finger y skate Y skate Exactamente, güey Y bueno, los dejo con otro video Que va a ser el primero que voy a subir Lo deben de ver, va a ser del evento de ahí de mi clan Bien chiquito, ¿no? No, el primero, primero voy a subir el evento y luego... Va a ser el evento de mi clan Se va a poner chido, ¿no? Sí Bueno, esperemos porque ya va a llover Así que denle like Suscribanse, comenten Compartan Lo más importante Compartan ¿Qué más quieres decir? Pues nada, que le sigan dando Y que le den por amor O sea, al skate o al cine Y bueno, aquí les dejo un video Aquí en el último video Aquí voy a que se suscriban Nos vemos para la próxima